Siempre viajar para comer creo que es lo mejor que podemos hacer, nutre muchísimo el alma. Cámaras míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, cómo no. Si pueden ver las calles barrocas en mi espalda, pueden decirme dónde estoy. Y si no, les vamos a decir por todo lo que vamos a comer. Pero es importante destacar que no voy a estar solo en esta ocasión. Elegí a una persona que lleva viviendo ya aquí en Puebla. Me va a llevar a unas cosas muy interesantes. ¿Qué comer? Por favor, Kenro. ¿Cómo estás, amigo? Pues nada, yo soy Kenro, también tengo un canal, Kenro Vlogs. Ya llevo viviendo acá en Puebla casi un año. Digamos que, bueno, la gastronomía de Puebla es muy extensa igual. Y tengo unos buenos points que te puedo llevar. Yo creo que vamos a elegir tres cosas que podemos comer hoy. Y después vamos platicando a las personas qué es lo que podemos encontrar. Y claro que sí, pues vámonos. Vamos a comer. Semita, el antojito poblano por excelencia. De milanesa, jamón, carne árabe, grandes y con una apariencia imponente en muchos casos. Aunque también las hay de cabeza. Con receta de 60 años, cilantro, cebolla y toque de salsa especial. Para reinventar un tanto la gastronomía poblana. Cuéntame, ¿por qué vinimos a este lugar, Kenro? Me recomendaron desde que vine muchísimo a las semitas, tal cual. Pero la que todo el mundo conoce, creo, es la de milanesa de pollo, empanizada. Clásica, clásica. Con pápalo, un montón de quesillo. O sea, a más no poder. Esta es muy diferente porque es una semita, pero es de carnitas, de tripa, de lengua, o sea, de vísceras. Pero la carne de puerco está hervida, o sea, ni siquiera es como confitada. Entonces, por ahí creo que ya empezamos bien, o sea, es algo súper único. O sea, huele rico, mejor dicho. De hecho, la salsa huele muy bien. Yo creo que lo que me encanta de la semita tradicional poblana es el quesillo que le ponen. Este, pero, ese no tiene, pero tiene harta grasa. Sí, se siente, de hecho, es de que la agarras. Pero bueno, mira, ¿para qué no se enfríe? Vamos a darle, ¿no? Yo creo que vamos a darle. Está bien buena. Pero no me sabe a carne de puerco, güey. O sea, bueno, tiene como esta esencia, pero el hecho de que esté hervida libera otro sabor. O sea, como que justo no sabe tan pesada. Completamente. Como que se siente fresca por el cilantro, la cebolla, la salsa que le agregan al final. No sé si pienses igual que yo. Es que depende de cómo preparen, ¿no? Este, como dices, es hervida, emana un sabor muy distinto. Pero te faltó, nos falta todavía ponerle el limón, la salsa y claro, prepararnoslo. Aviso importante, amigos. Si es que van a venir, la salsa roja pica bastante. No sé qué tanto picante comas tú, pero está sabrosa, ¿eh? Sí, está rica. Salida es un poco de, pues, lo habitual. Saliéndonos de la milanesa, de la pierna, de los pápalos. Aunque siento que sí extraño un poco los pápalos. Me encantan. ¿Te gustan? Es que creo que los pápalos o lo odias o lo amas. A mí también me gustan muchísimo los pápalos. Vamos a terminarnos esto y vamos a ver qué más podemos encontrar al comer. Seguimos, ¿no? Vámonos. Kenro, me acabas de traer un lugar con bastantes cosas y olores. Olores. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, aquí la gente local lo conoce como la famosa calle de los sabores. Ya sabes que hay un mercado de los sabores en Puebla. Sí, claro, claro. Esta es la calle de los sabores un poco más carnacheros, tu estilo un poquito. Sí, creo. Puedo deducir por qué se llama así. Hay tacos, hay esquites. Hay de todo, semitas. Pero ahorita vamos a venir por las pelonas. Si de fritura se habla, la pelona no defrauda. Rebozando en manteca y rellena de frijoles, lechuga, carne deshebrada, unos toques de crema. Y que si bien pareciera un tanto pesada, su combinación de ingredientes y temperaturas te dirán lo contrario. Si hablamos de garnachas que apapachan en Puebla, la pelona definitivamente te apapacha. Esto se llama la pelona. Lo particular de esta, que ustedes dirán, pues, parece una tortita así. Sí, claro. Es que está frita en manteca, el pan. Este, me roban, mira, hazla así. Escúchenme ahí. Está frita, está frita. La bañan ahí en la manteca. Y también es muy especial que le pongan crema. La textura es lo que te enamora, te apapacha. Mira, fíjate, antes de que le empecemos a morder Kenro, esta es mi primera vez probando una pelona, güey. Yo creo que se van a quedar con el antojo. Les va a salir un granito en la lengua porque esto se ve brutal. Nada más queda, pues, echárnosla. Adelante, mira. La agarramos buen tamaño. Y ahora sí, provechito. De que te vas a mojar la mano, te la vas a mojar. Adelante. Aprovecho, eh. Tenía la percepción totalmente distinta. O sea, como que justo pensé que iba a ser muy suavecita. No había considerado como el proceso de meter el pan en el aceite, que iba a ser crocante y todo. Pero creo que podríamos definir muy bien aquí, el señor X lo dijo, como la pelona, como si fuera una torta de salpicón de res. Órale, algo así. Así como súper fresco, ¿no? Súper fresco. Y sí, o sea, no es como te lo imaginas nunca, para nada. Sí, no, para nada. Tienes que venir acá para probarlo tal cual. Sí, otra moraguita. Sí, no. Y vemos que también te pediste algo más. Es que siempre entra el postrecito de acá y acá en Puebla siempre se come muchísimo el plátano frito con queso y crema y lechera luego a veces, ¿no? Así que, uff. Sí, claro, ese es como el postrecito perfecto y todavía nos falta una cosita más. De hecho, así que guarda espacio, ¿eh? Acabamos la pelona, acá vemos los plátanos y después vemos qué más conseguimos. ¡Vámonos! Una versión de la ya clásica combinación entre maíz frito, salsa y una proteína. Rellenas de cuantas cosas se te ocurran y que también pueden encontrarse en otros estados, pero en Puebla se coronan con crema y salsa. Una buena y digna fuente de carbohidratos que cae mejor por la noche. ¿Qué nos pedimos? Pues no te podías ir de Puebla sin probar los molotes. Los molotes prácticamente, no quiero comparar, pero es como una quesadilla. Es una que, pues, con cualquier guisado o cualquier cosa dentro, hay de sesos, de hawaiano, de requesón, de quesillo, que es el más común, creo. Mi perspectiva chilanga me dice que algo con maíz frito, con esta forma que es como una quesadilla, que puede o no llevar queso, hablamos debate por ahí también. Ese es otro pedo. Sí, es como otro problema, pero mi perspectiva chilanga podría ser que puede ser de picadillo, de chicharrón, de tinga. Tal vez quesito, párale de contar, flor de calabaza, pero aquí que le pongan mariscos, güey. Surin y pulpo. Eso está interesante. Y pues yo creo que sí, no es como una quesadilla tamaño gigante. Vamos a empezar a comer, que de seguro todavía está caliente, así que con cuidado para no escaldarnos. Pues mira, ahorita las primeras intenciones que tuve justo es como la combinación a lo mejor entre una quesadilla frita estilo Ciudad de México, en este lugar con una tostadita, también está muy interesante justo como pasa mucho tiempo en el aceite, güey. Eso no lo habíamos mencionado, pero la dejan mucho tiempo en el aceite. Me imagino que por la cocción de la masa, que justo por el tamaño. Y también algo que me gustaría destacar es que aquí la masa por lo menos no se infla tanto como en la Ciudad de México. Creo que también fue una diferencia que empecé a notar. Allá las quesadillas son un poquito más infladitas, justo tienen el relleno, pero también se llega a formar una capita de aire. Y creo que es algo súper interesante. Creo que me tiene enamorado. Está enamorado. Veo su cara, su rostro y sí, es una cara de peluche enamorado. Siempre viajar para comer creo que es lo mejor que podemos hacer. Nutre muchísimo el alma. En Puebla he estado como un año, ¿no? También estoy aprendiendo luego nuevas cosas, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? En cada estado. Entre molote y pelonas, por ejemplo, me encantan las pelonas. La primera vez que probé las pelonas, amigos, flipé. Fue la cosa más deliciosa que probaba en muchos tiempos. Y luego los molotes me encantaron muchísimo. Más que nada por los rellenos, porque tenían muchísima variedad de rellenos. Claro, güey, claro. Bueno, acá tienen pulpo, ¿no? También ya se la mamaron. Habrá que venir a probar ese del pulpo, güey. Que justo va a ser como una cosa que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero siempre es bienvenido a una innovación. Claro que sí. Pues bueno, vamos a terminar esto y yo creo que vamos a pasar a despedirnos, pero una noche perfecta, ¿eh? Muchísimas gracias por las recomendaciones. Eso. Muchas gracias, amigo. Muchito. Mucha mezcla de salsas, de comida, de texturas, de todo. ¿Cómo englobarías todo esto, Kenro? Mucha fritura hoy, creo. Bastante fritura. Pero delicioso. O sea, yo creo que así pudimos probar un poquito de lo que tiene Puebla por ofrecer en las calles. Y aparte justo en las calles de aquí, del centro de Puebla, ¿no? Cabe destacar porque siento que hay muchísimo más por descubrir. Te agradezco muchísimo, amigo. A ti. Creo que nos queda mucho por conocer todavía, pero hoy hicimos un gran trabajo. Sí, claro que sí. Para las personas que no conocen a Kenro, les vamos a dejar su canal por acá, sus redes sociales, ahí para que vayan a seguirlo. Igual hicimos un canal hace poco tiempo, de hecho. Sí, un video. Un video. Hicimos un video en su canal para que igual lo vayan a checar. Y ya saben qué, sigan utilizando el cubrebocas, lávense las manos, comenten en la parte de abajo qué tal les pareció. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha. Que a papá chacá, cómo no. Bye, bye.